No, 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 dale, agárrales las manos y ya. Oye, vamos a... Así como cuando le pediste que fuera tu novia, güey. Así como que si nos hicieramos así nosotros... Espérate, espérate, yo voy a la cámara. Voy a voltear la cámara para allá, espérate. Así como si nos hicieramos aquí. Siente opresión. Ahí va, ahí va, voy a voltear la cámara. Y luego yo así, la... El maldado. El perfecto, el maldado. Así como se va en el video también, güey. Esto, güey, no se pone en serio. Ya, güey, ya, la gente quiere escuchar la canción, güey. 1, 2, 3. Almaré tus miedos antes de dormir. Solo yo te pido que nunca me pases. Porque el ser tuyo vas a destruir. Yo no quiero que me quieras solo por querer. Lo que quiero es una vida eterna junto a ti. Y a vermos el futuro, si es que así lo quieres. Y tú no estás en cuenta que una es tu caída. Y tú no estás en cuenta que solo algunas veces lo que quiero es que no dejes de pensar en mí. La noche es un sonido, no importa el camino. Yo recuerdo las razones por verte feliz. Por verte feliz. Por verte feliz. Y tú no estás en cuenta que no dejes de pensar en mí. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros vamos a cantar esa vez después. Dale, hace el pozo bien, vamos a ver. Hace el pozo bien nervioso. A ver el corazón, tientale el corazón, tientale el corazón. Siente una presión. ¡Puta madre! Yo también, güey.